¿Qué es tiempo? Total. Viste que los cambios son muy buenos, pero la gente le tiene miedo a los cambios. Sí. Pero son positivos, hacen crecer. Y ahora miramos a nosotros. ¿Te parece que cambiamos? Total. Por poco tiramos el convento abajo. Y miramos ahora, miramos a cómo va todo. Ahí es así, empezamos a un entrillado, es una montaña rusa que primero estás arriba, 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 y de repente abajo un montón. Ahora estamos viendo arriba. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿En qué pensás? Bueno, estoy un poco preocupada por Clara, creo que... Bueno, en realidad por Jorge, porque no sé cómo se va a tomar cuando mamá diga que no quiere viajar a Salta. Sí, ¿se lo va a decir ahora? Y sí, sí, yo le dije que no, pero... Bueno, ¿sabes que cuente conmigo? ¿Les hice el abuso esta noche? ¿Esta noche? ¿Por qué? Sí, porque... ¡Ay, no te dije perdonarme! Vamos a comer con ellos. Arreglé. Ah, sí, no puedo. Pero anda vos, si no, mañana. ¿Por qué no podés, cómo? Porque tengo la despedida con el gato. Tenemos, viste que le hacemos una despedida al gato porque salió este tema de marcarse tres meses que seguramente se prende también el máximo que por ahí también sale ese trabajo. Entonces vamos a festejar. Ah, que boliche no estoy para boliche, me lo amo todo, mi amor. No, mi amor, pero nosotros, ellos y yo. Pero algo tranquilo, igual no creo que vayamos a boliche. Seguramente no nos quedaremos comiendo algo. Dale, no me mientan. ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad qué? ¿Solos? ¿Solos? Sí, solos, solos. Igual es lo tranquilo. ¿A dónde vas? ¿Una despedida de dónde? ¿Qué joda loca? ¿Qué joda loca? ¿Qué van a hacer? No, no, no es joda. ¿Te parece que está bueno? No, 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 está muy bien. ¿Qué vamos a poner a hacer la vuelta, papá? ¿Qué les digo? Pero por eso te dije, si no podés suspenderla, anda vos. Yo nada, el máster. ¿Y yo? Pásame el pan. Qué divertido, qué bien, qué bien. Ustedes no saben lo que es estar en paz, no tienen ni idea de lo que es estar en paz. Yo si pudiera, me quedaría en paz. No, 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 no. Está bien, salí con del gato, ¿eh? Viniendo del gato de Máximo está de ser muy turbio, no te quiero ahí. No es turbio. Sí. Es una despedida. No quiero hablar más. ¿Estás ocupado? Un poco, un poco, pero necesito la lista de asistencia de la semana pasada. Sí, la tengo en el otro salón después de la traigo. Yo necesito hablar con vos, un segundo. ¿Puedo? Sí, sí, claro que podés conmigo. A ver, no quiero que estemos así. No quiero que estemos peleados meses mal. No, yo tampoco. De verdad, tampoco te pido perdón, estuve pésima. No, no, yo estuve pésima, que te contesté muy mal, horrible. No me tendría que haber metido. No, sí, sí, pero por eso estuve mal. Te tenés que meter. Te pido perdón, de verdad, somos una familia y te tenés que meter. Pero es una buena situación. Bueno.